La UNLER cumplió 50 años de luchas y conquistas, hoy te invitamos a conocer un poquito más de su historia. Su hito fundacional tuvo lugar con el movimiento CUR, Queremos Universidad Riojana, un 17 de septiembre de 1971. Lo importante es mucha de la gente que ha participado de esto. En esto hay un gran inspirador que fue el licenciado Oscar Quiroga Galinde, el firmador de nuestro movimiento. Era el rector del Instituto Pio XII. Esto nació allí, en la Pio XII, de grupos de chicos y chicas que nos juntábamos. Nos planteaban un temario entre el profesor Quiroga Galinde, el profesor Lucero, y nos dividimos con las chicas del colegio Sagrado Corazón. Nosotros éramos varones solos y ellas eran mujeres solas. Así que, bueno, nos complementábamos. Llevo un punto el licenciado Quiroga Galinde. Dice, bueno, chicos, chicas, ustedes ya están maduros para algo más. Tenemos que proponernos algo que es esencial, pedir a las autoridades nacionales una universidad para la Rioja. Llamamos a una asamblea más grande de todas las instituciones educativas de la Rioja, incluyendo de las dos escuelas que había acá, de un nivel superior al secundario, sin llegar a ser una universidad, que era la Escuela de Ciencias Económicas y de Asistentes Socias. Van dos personas que integraban las escuelas de ciencias económicas, que son el hoy contador Rolando Pedro Ciro y el contador Jorge Masqui. Y éramos un salón lleno, estaba, de jóvenes, alborotados todos por la idea esta. Decidimos designarlo por indicación del profesor Quiroga Galinde, los hermanos mayores que se decidió por el contador Pedro Cilos. Él fue el presidente del PUR, fue un hermano mayor que respondió muy bien a las distintas circunstancias. Por ahí nos mandábamos alguna macana, propio de la edad, y como era un poco más grande, salía a poner un poco el parcho a solucionar el problema. Un movimiento de estudiantes, docentes, agrupaciones sociales, políticas, religiosas, referentes de la comunidad riojana, que se movilizaron en esta búsqueda de una vida diferente para los jóvenes, con oportunidades y horizontes vinculados al crecimiento y al desarrollo de un pueblo a través de una universidad. Fue un movimiento que estuvo impulsado por la fe y la gana de la juventud, por los deseos de terminar con el éxodo de la juventud hacia Córdoba, que generaba una excepción enorme de recursos, de dinero y de jóvenes, fundamentalmente de jóvenes y de jóvenes varones. Muchos de esos jóvenes en ese momento tenían que ir a las provincias de Córdoba, a las de Cuyo, al norte, en esta búsqueda de un futuro a través de un ejercicio profesional que otorga un título de grado en una universidad pública. Nosotros salíamos todos los días a la salida de los colegios al mediodía, muchachos a la plaza. Nos dividíamos el grupo de hoy, participábamos y partíamos hacia cada institución y nos juntábamos multitudes en la plaza pidiendo universidad. Toda esa juventud fervorosa, realmente un momento muy, muy lindo, muy emocional. El 17 de septiembre de 1971, tantos bullicios hacíamos nosotros, que viene el ministro de Educación de la Nación, doctor Gustavo Malek, a ver qué movimiento bochincheros que están viendo acá, tantos bochinches que buscan. Claro, cuando baja del avión se da con una multitud recibiéndolo con pancarta y que no era para insultarlo ni por ninguna cuestión política partidaria, no, pedíamos universidad. El profesor Quiroga Galinde, representación del CUR, y le entregó el petitorio, formalmente lo leyó y se lo entregó. Una vez leído el petitorio a viva voz por el profesor Galinde, escuchado por el doctor Malek, y ante la multitud que estaba allí expectante, que ya lo tenía impresionado, dice las palabras que quedaron para siempre. Ustedes, jóvenes, a partir de ahora tendrán que cambiar el nombre del CUR por TUR, porque tendrán Universidad Rioja. Desde su creación y durante 21 años ininterrumpidos, Enrique Tello Arroldán fue el rector de la universidad. Pero en la primavera de 2013, cansada de tantos atropellos, falta de pluralidad y sesantías docentes, la comunidad universitaria despertó. La toma dejó de ser una lucha universitaria y se convirtió en una lucha de gran parte de la sociedad, que reclamaba en las calles por democracia en la unlar. La toma de la universidad fue un antes y un después en la vida de prácticamente todos y todas las que participamos. Fue sin duda un movimiento político donde nos constituimos como actores políticos quienes hasta entonces estábamos, si se quiere, dormidos o emprendiendo batallas individualmente, pero no de forma colectiva. La universidad era un lugar de paso, donde justamente era de paso porque muchos nos sentíamos oprimidos o expulsados por el sistema que había. Como estudiantes no teníamos donde juntarnos a hacer un trabajo práctico, no nos podíamos sentar por ahí en el césped a tomar un mate, ni hablar de que no teníamos comedor universitario. No había agrupaciones políticas. Incluso se vivía un ambiente bastante hostil en el que, por ejemplo, si había elecciones universitarias, como todos sabemos, había una sola lista, la del ex rector Tello Arroldán, pero, por ejemplo, pasaban directores de carrera a tomar listas en el medio de una clase diciendo que tales alumnos no pasaron a votar, los acompañamos a que vayan. Lo que hizo quizás rebalsar la gota del vaso fue que se santiaron alrededor de 35 docentes en septiembre de 2013. Los docentes siguieron trabajando, ni siquiera se les comunicó, fueron al cajero a cobrar sus sueldos, los sueldos no estaban debitados y así se enteraron de que docentes quizás a pocos años de jubilarse, a algunos les faltaba solo un año o dos, habían sido despedidos, no habían esperado la jubilación y ni siquiera se lo habían informado. También en la historia de la universidad hubo una instancia de lucha, de entender que eran tiempos nuevos para pensar una universidad abierta que genere oportunidades, pero que se constituya en garante de los derechos de los trabajadores, las trabajadoras, docentes, no docentes, de los estudiantes, de las agrupaciones estudiantiles. Nos empezamos a organizar, hay que decir que primero los estudiantes autoconvocados de la asamblea del 11 de septiembre fuimos 15, éramos muy poquititos, teníamos muchísimo miedo, también hay que decirlo. Allí también estuvieron los no docentes, los no docentes venían emprendiendo una lucha desde hace tiempo. Esa asamblea del 11 de septiembre se decidió hacer una nueva asamblea, en esa asamblea hay que decir también que estuvo personal del policial armado, lo que nos dio, insisto, mucho miedo, pero también el impulso para ir a medios de comunicación y contar los atropellos que estamos viviendo. Empezamos a recibir muchas amenazas, pero no nos frenaron, hicimos otra asamblea y esa otra asamblea llevó también a una primera marcha en la que el ex-rector Tello Roldán nos había desafiado diciendo que íbamos a hacer cuatro o cinco gatos locos y fuimos más de dos mil personas. Y al día siguiente, en una asamblea decidimos hacer una sentada en la escuela de arquitectura y alrededor de las seis de la tarde decidimos que tomar la universidad. En ese momento ya había docentes, no docentes, había graduados y había estudiantes, no éramos demasiados, pero éramos bastante fuertes y decidimos tomar primero la escuela de arquitectura y en horas de la noche decidimos tomar el rectorado. Los recuerdos de los 21 días de toma me parece sin duda la asamblea que teníamos, la asamblea soberana, donde había representantes de los cuatro estamentos, donde teníamos jornadas de debate de más de ocho horas para entre todos decidir cuáles eran las decisiones que íbamos a tomar. Se dio algo maravilloso esta hermandad que genera, si se quiere, el calor de las luchas y la espontaneidad. La asamblea soberana y estos elementos de la cotidianeidad, de comer todos juntos, de recibir donaciones, de que cada uno sepa su tarea y responsabilidad y la haga de la mejor forma posible, no importaba si era limpiar un baño, si era ser un vocero de la toma, si era estar en la asamblea soberana o servir un plato de comida, todo era fundamental para que funcione y todos sabíamos eso. Llegamos a ser más de 3.000 personas viviendo acá adentro, así que fue todo una experiencia. Y sin duda, la toma se pudo dar y tuvo la contundencia que tuvo por el apoyo de los cuatro estamentos, el trabajo conjunto de los cuatro estamentos y también por el apoyo de toda la sociedad y hay que decir también de grandes personalidades que lo apoyaron. Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, haciendo un video apoyando la toma de la UNLAR, artistas como Rally Barrio Nuevo e incluso René de Calle 13 en ese momento, en ese momento el Obispo de la Provincia, toda la Cámara de Diputados. Fuimos tapa de los diarios de la provincia durante 21 días seguidos. Cada uno aportó desde ese lugar, desde su lugar, medio, familia, sociedad para que la toma sea lo que fue y bueno, que ya hemos podido cambiar la historia. Una mirada nueva, una etapa de democratización, una etapa de apertura, de diálogo, de integración, pero también de garantías institucionales, laborales, de ampliación de derechos políticos. Somos una de las 14 universidades que tiene un sistema directo de elección de autoridades para el co-gobierno universitario. Un hecho fundacional que también genera una mirada nueva de universidad que amplía, que garantiza derechos, pero sobre todo que nos permite participar directamente a los miembros de la comunidad universitaria. El apoyo de la comunidad riojana fue increíble logrando hacer una pueblada de 50.000 personas en la plaza demostrándole a los riojanos no solamente a la comunidad universitaria y mucho más que el ex rector y la asamblea universitaria que los riojanos teníamos voz, podíamos alzarla, podíamos organizarla y podíamos transformarla en realidad. Fueron 50 años de luchas y conquistas, pero todavía queda muchísimo por escribir.